La cantante mexicana Thalía invitó al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a bailar con ella. Sin embargo, esto provocó que Michelle Obama se sintiera incómoda como se ve en el video viral. El hecho sucedió varios años atrás durante la fiesta latina que se lleva a cabo en la Casa Blanca. Obama declaró su gusto su gusto por la música latina, ya que considera que es una forma de expresión que todo el mundo puede entender, nos mueve y tiende a hacernos mover un poco por nosotros mismos, contó Obama. Al final, lo que hace grandiosa a la música latina es lo mismo que siempre ha hecho grandioso Estados Unidos. La habilidad única de celebrar nuestras diferencias al tiempo que creamos algo nuevo, expresó el expresidente. La mexicana sorprendió a los asistentes de dicho evento con la forma en la que contoneó sus caderas, y de pronto le preguntó al expresidente, Al final del concierto, la familia presidencial estaba de pie, y aplaudió a la mexicana por su interpretación de amor a la mexicana. Continúa leyendo, Susan Quintana estalla, destapa violencia y medida mini de Alfredo Adamecaptan momento de ataque a conductor en insurgentes con los brazos abiertos recibirán en Guanajuato a caravana de migrantes. Por esto dudan más que nunca de que Lorena Herrera sea mujer.